Hola amigos de Red Carpet Ruma, mi nombre es Eugenia Valentina y estamos nada más y nada menos que en el Blue Carpet de Premios Tu Mundo. Así que quédense en la casita y vamos a ver a quienes nos encontramos. Paz, suelta la sopa, suelta la sopa ya, suelta la sopa. Dios mío, pero cómo no nos alegra. Está así de bonito. ¿Cómo no nos alegra en la vida con este tipo de mujeres? No, no. Es hermoso. Gerardo Wilfredo, chécate. ¿De quién? Gerardo Wilfredo, el diseñador de Ninel, Chiquín Quira Delgado, Chiquín Rivera, pero a mí me hizo ahorita algo espectacular. Claro que sí. Para Andrés Calona, Red Carpet Ruma, suelta tu casa, desde tu casa, les mando muchos besos, suelta la sopa. Andrés Calona.